Él era no más lejos que el horizonte, donde madre natura nunca se esconde. Donde se ve el ocaso tan claro como el amanecer, él era un campesino, solo un camino. Más allá de imaginar, viento que sopla la marea, un velero me enreda, farmacafé, calor de aldea. Noche de ritmo y profundo sentir, días de sol que se han creado junto a mí. Colores, paseando, amigos al sol en Floridita. Cena para dos, luces de farol, el tiempo se devuelve, todo en un segundo me devuelve de regreso a ese lugar. Ahí bailamos, boleros, isla y paraíso en Floridita. Ahí bailamos, boleros, isla y paraíso en Floridita. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Noche de ritmo y profundo sentir, días de sol que se han creado junto a mí. Colores, paseando, amigos al sol en Floridita. Cena para dos, luces de farol, el tiempo se devuelve, todo en un segundo me devuelve de regreso a ese lugar. Ahí bailamos, boleros, isla y paraíso en Floridita. Ahí bailamos, boleros, isla y paraíso en Floridita. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y farola, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón. Luna de mayo, flor de amapola, calle de antaño, calor y parla, guitarra y bongo, clave y pasión, pasar a las seis tú y yo por el malecón.